Don Quijote de la Mancha o La Última Jornada Era un cuadro que lucía en el comedor de mi casa cuando yo era niño. Se lo regalaron a mis papás el día de sus bodas, pintado en vidrio. Posteriormente se quebró. Nosotros los hijos lo llamábamos Don Quijote. Pero mis papás nos reñían. No es Don Quijote. Es La Última Jornada. Era un monicongo curvo, muy sin formas definidas. Cabello caído hacia adelante, montado en un rocín famélico, flacuchento y muy cansado. Todo era melancolía. Por eso este, mi primer ensayo de reconstrucción, fue en violetas. Pero el cuadro no era violeta, más bien multicolor, policromo. Colores brillantes, abigarrados y muy vivos. Esa fue mi escuela para abigarrar los colores. Ese cuadro caló en mí. Segundo estudio, en gama de amarillos. Amarillos sucios, tristones, melancólicos. Más procuraba yo plasmar el espíritu del cuadro, que su verdad plástica. Pasé al fondo policromo, en formas y figuras geométricas. Más se parece esto a la verdad. Aunque la verdad era reboles, no triángulos. Esta es otra versión parecida. Más lúgubre. Y otra más, con figuras radiadas. Pero más es esto la verdad. Pero casi. No era del todo así. Más bien así. Llevo dos semanas haciendo memoria y cultivando sentimientos. Pero bien veo que no salgo con la verdad. La verdad me sobrepasa. Pero este sí es el mejor. Y este mejor todavía. Así no era. Tampoco así. Tal vez así. Entre todos. Nos damos una idea. Aunque a ninguno se acomoda totalmente. Me conformo con Don Quijote. La última jornada la tengo al alcance de la mano. No obstante, seguí insistiendo. Quien fracasa es quien no lucha. Quien se abstiene. Aquí va el viejo. Aquí va el viejo. En medio de arreboles. Pero el cuadro no era así. Casi que metido en una estrella. Un arreglo geométrico. Casi ha de existir. Y otro bajo el manto de los arreboles lúgubres. Y un embeleco parecido. Botando el túnel de nubes. Una cosa mejor. Casi que así. Esto me gusta mucho. Y este es el más parecido. Casi que era así. Sin ser del todo así. No desistas nunca ante dificultades. Y arriesgate. Es el camino del triunfo.